Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo con el Call of Chulu. ¿Cómo se llama? Tulu. No te ves. En el último capítulo nos presentaron a la detective protagonista que se llamaba... Anacleta. Anacleta es una ruda y aguerrida mujer dispuesta a todo para mantener su licencia de detective porque aparentemente bebe y duerme tanto que no le dan curro. Por cierto, esta es Abril. Hola. Voy a estar invitada, yo soy el fangor, nos presentamos. Me ha gustado mucho. Y el caso es que a Anacleta le han encargado que investigue un asesinato que sucedió hace tres meses, pero supongo que no les corría prisa. No sé qué grado de urgencia tienen los asesinatos en esta ambientación. Concretamente la de la hija de la persona que nos contrata. Nos juzgamos. Si lo hacemos. Un poco. Y entonces nos han mandado al último sitio donde vivió las personas que murieron, que aparentemente es una isla al ladito de Chicago, pero cubierta de niebla y siniestra. Esa parte no la sabemos todavía. Bueno, empezamos a ver la cinemática que mostraba que la isla estaba cubierta de niebla y era siniestra y el juego se colgó. Y empieza el segundo capítulo. Sí. También nos enseñaron un cuadro. Pero ya había dado paso al segundo capítulo. Era un cuadro chungo. Empieza el segundo capítulo. Una cosa importante a comentar es que como tenemos, esto es un juego que está básicamente basado en la obra de Lovecraft, hemos hecho un bingo, el bingo de Lovecraft que ya usamos en el anterior capítulo y que seguimos teniendo a mano para marcar todas las cosas que nos vayamos encontrando tipo gato, tentáculos, a alguien se le va la flapa, señora en tetas, familia decadente, cosas Lovecraftianas. No hay nadie más en este barco porque alguien tiene que estarlo timoneando. ¿Cuál era la palabra? ¿Quién de los dos tiene experiencia en barcos? No de estos. Sí que viene más gente, ¿sí? ¡Quedémonos a bordo! Vienen unos chicos a descargar. Se llama James Fitzroy. ¿No descargan ellos? Bienvenido a la Isla de Water, Pierce, son. Vaya, gracias, Capitán Fitzroy. Bueno, qué viento le ha traído por aquí. ¿Qué significa el caso Hawkins para usted aquí? Directo al grano, directo al grano. Una triste historia que todos preferiríamos olvidar. Puede que Charles Hawkins fuera el marinero de algo dulce, pero era un buen hombre. Su mujer que la fue. ¿Y su esposa, Sarah Hawkins? Una joven muy agradable. Además de una gran pintora. Fue una tragedia. ¿Sabe lo que le digo? Vaya a tomarse un trago a la ballena varada. Le hace falta un buen reconstituyente. Puede que Mitchell no sea la persona más hospitalaria del mundo, pero en su establecimiento le esperan a... ¡Ah! Cuenta a mí, me encontrará en la capitanía del puerto. Si ha venido por la familia Hawkins, tengo un montón de documentos que pueden interesarle. Entendido. Iré a echar un vistazo por los muelles con mi sexualidad exuberante. Y tráigame una juanola que tengo la garra en Tachapolo. Ya, bueno, esto a ver, ¿dónde coño encuentro una juanola en esta isla tan bien surtida, tan estupenda, tan acogedora, tan bonito? O sea, la puta isla está... ¡Mira, esos son buitres! Bueno, igual son águilas. Pues, bueno, claro, efectivamente, igual baja una del cielo y se nos lleva. O sea, ¿estamos en la única parte de la isla que no son rocas puntiagudas? Sí. Sí. O sea, no he entendido que si yo tuviera que elegir dónde poner un pueblo... No, a ver, sí. ...de una isla llena de pinchos. Diría en la otra punta del planeta. Diametralmente, según coge lo que viene a ser el Ecuador... Se podría correr con esta aquí. Caballeros, por favor, apártense. Dejen que la policía haga su trabajo. Bueno... Eh, Sullivan, ¿no pueden ir más deprisa? ¿Ha visto lo viejo que es esto? Si lo forzamos, se romperá todo. Entonces a Bradley... No pueden hacer eso. Pero si no es más que un pez. ¿Un pez? No sabe lo que dice. Lo haces tú, entonces. No hable de lo que no entiende. O lo pagará muy caro. ¡Ya verá! Bueno, ya es suficiente. Aparte, sí, déjenos hacer nuestro trabajo. Esa no es forma de responder a un presagio. ¿Un presagio? Sí, nos va a meter en líos con el presagio. Vosotros no lo entendéis. No sois marineros. Es una señal. Va a pasar algo. Algo horrible. Hombre, bonito no va a ser. Esto es verdad, ¿eh? No devolváis esa bestia al agua, maderos. Estáis locos... Espera. ¿Son policías? No lo entienden. Serán idiotas. Déjalo. De todos modos, nadie nos escucha nunca. Se está repitiendo. Son trillizos. Bueno, sí. Y, perdón, el de delante también es hermano. Lo que pasa es que se ha frito el bigote. O sea, este, la barba, el bigote y estos los ve muy claramente. ¿Esto es un ligero? No, 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 no. ¿Es el mismo señor? Sí, 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 sí. Igual el del casco de atrás también. Ese es distinto. Este no estoy seguro. Oiga, mírame. Míreme. Oiga. Ahí está. Se gira al otro, ¿será posible? No, la nariz es distinta. Sí, sí, la nariz es muy distinta. O sea, esta... Esto es un momento que yo lo entienda. Te quiero decir, tienen... Échate un poquito para atrás que no paran de caer, que no callan. Que no callan, que son los petardos. Más para atrás. Gracias. Poder, más para atrás. ¿Aquí ya se han callado? ¿Se han callado ya? Bien. No los oímos, al menos. Una pregunta asistencial que yo lo entienda. Les llega una puta orca. Aparentemente pasada por una trituradora de alimentos. Un poco. Que, no sé, debe haber saltado en el último segundo, tipo liberada a Willy, ahí... Y ha caído fuera de... Ahora es libre. Ahora es muy libre. O ha pasado el águila, de las águilas de arriba, pues han venido 15 años. Han agarrado a la orca y la han sueltado ahí. Y la solución de la policía es... Devolverla al mar. ¿Qué esperan? Que según toque el agua se vaya nadando. ¿Igual creen que está enferma o algo por el estilo y no quieren que la gente se la coma? Y por eso la tiran al agua. No, también no, no, no. O sea, es que me encantan los marineros que están defendiendo que no la echan al agua porque es un mal presagio en lugar de porque es una amenaza para la salud pública. Salud pública son ellos. ¡Ay, Dios! ¡Uh, tirada de medicina! ¿Cómo se... ¿La E? Sí. Ah, hay que mantener pulsado. La sangre está empezando a coagularse. Murió hace poco. Las orcas no tienen muchos depredadores. ¿Eh? Y en estas aguas no hay tiburones. Los cachalotes. ¿Qué criatura podría haber hecho esto? Joder, voy a ir a matar. O sea, madre mía, se puede ser pesado. No, venga, vamos a hablar. Bueno, vas a hablar con... ¿Por qué le has cogido todos los personajes? No, ahora eres el poli. No, ahora eres tú. ¿Qué te has venido arriba? Me he venido muy arriba. Oye, pues son muy pesados. Habla con este señor para que se caigan ya. En la E. Lo mismo le diga a usted, señor. ¡Continúe! ¿Por qué eres tan feo? ¿Le podemos preguntar por qué es tan feo? Vamos a preguntar por el almacén antes de... O le decimos que los marines se alteran por nada para caerle bien. Hombre, a mí una horca gigante medio triturada me parece un motivo para alterarse. Yo me alteraría. Preguntamos por el almacén. Vale. Porque esto es insultarle también, o sea... Busco una dirección. Almacén 36, puerto de Darkwater. Se llama Darkwater. Bueno, es igual. ¿Y quién es usted? No me he presentado. Soy anacleta. Detective privada. En cualquier caso, tampoco es muy importante. ¿Para qué pregunta? No puedo responder a eso. ¿No puede o no quiere? Mira, Pavo. No, no, a mí no me metan en esos juegos. Ahora, permítame hacer mi trabajo. Dios, sepárate, sepárate que vuelven a hablar. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que estoy ocupada. Sí, yo también estoy ocupada. Estoy ocupada... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hay más! ¡Ay, no! ¡Este no estaba! Se multiplican. ¿Verdad? ¿Por qué? Este no estaba antes. ¿De dónde ha salido? O sea, por favor, te voy a pedir que te alejes de este sitio porque me está enervando muy fuerte que no se callan la puta boca ya. Estos son costillos. No, deben ser de un barco. Vale. A ver, eso creo que es la Capitanía, ha dicho que era... Sí. Pero tenemos que ir a ver la Elf, que será lo último. Sí. Aquí está el bar. Que nos han dicho que vayamos a tomar una copa. Vamos a investigar un poco el resto antes. Hay un banco. Hay un banco. No creo que haya coleccionables en este juego, ¿no? Uy, una locurita. Consigue 50 locuritas para pasar el nivel. Logro. Me parece ver mucho. Por aquí abajo tampoco vamos a ninguna parte. Pero este agua... Es dark. También te digo que igual, por eso quieren tirar a la horca aquí. Porque total... Un poco más de asquerosidad y podredumbre. Dejarán de verla, por lo menos. Hostia, que sí dejarán de verla, madre mía. Vamos, igual se disuelve al tocar el agua. ¿Por qué hay tantos barriles tirados por el suelo? Porque hacen decorativo. Los han pintado de verde y todos han currado... O sea, al menos tenés los de pie, que los barriles ruedan. Una pregunta. ¿Los han pintado de verde o eso ya es moho del puto asca? Creo que es la luz que está cubierta de moho. A mí me preocupan las águilas gigantes. ¿Qué? Le da la ruedecita para ver si puede hacer zoom. Y al parecer eso saca al mechero. Está saludando a su primo la lámpara. Una pregunta. ¿Te has sentido inapropiado? Como que tenías poco. No sé cómo quitarlo. ¿Cómo se guana al mechero, Alicia? ¿Con la ruedita del ratón? No, que no. ¿Para antes? Pausamos un momento para encontrar los controles. Tira para ver qué quiere ese agente del callejón. Hola. Otro gemel. ¿Sois imbéciles o qué? Hasta vuestro capitán, bla, bla, bla. Esta no es vuestra casa, atajo de cangrejos. Vamos, donde nos da la gana. Nos vas a buscar problemas. Aquí tampoco hay nada para ti. Largo. Venga, no podemos solucionarlo de alguna manera. Ya ves que está medio borracho. De eso nada. Tu amiguito quería buscarnos las cosquillas. Pero puedes quedarte a mirar si te apetece. Y a recoger sus pedazos también. Venga, imbécil. Vas a ver de qué está hecho un marinero de verdad. Ya se sacan los penes y se los miden. ¿Lo oyes? No me asustéis, ratas de agua dulce. Yo no sé quién habla. ¿Qué nos acaba de llamar? Ratas de agua dulce. La pasifilítica. Coño, ese tiene mérito, eh. Sí, sí, ese me lo apunto. ¿Creéis que no sabemos lo que estáis haciendo? Escondidos en la niebla. Te voy a cerrar esa bocaza de una vez para siempre. Te ha llamado la pasifilítica, ¿sabes? Cuidado, eh. A mí eso me habría hecho daño. Creo que esto ya lo hemos visto antes. Pues tira para atrás antes de que empiecen a repetirse. Bruno, no. Más para atrás, más para atrás hasta que se callen. ¿Puedo intervenir o algo? No, me dice lo mismo, ¿no? Que te pires, que te pires. Una pregunta, oye. A mí o a la persona. No, echa para atrás hasta que lleguemos a... No, no... Ahí, muy bien. Momento silencio. Ahora que estamos en momento silencio. ¿Por qué son todos el mismo señor? ¿Por qué hay como 25 veces el mismo señor exactamente? Bueno, es Tulu realmente, así que probablemente sean todos... ¿Clones? Algo por el estilo. ¿Son todos hijos del mismo señor? No es posible. No es probable. Quiero decir, ¿te has visto alguna señora? No. ¿Cómo van a tener hijos? Igual las señoras son esos señores. Es decir, igual es como los enanos, que no hay dismorfismo de género y todos son el mismo señor todo el rato. Y uno se llama Eustaquio y otro se llama Abelarda. Es posible. A mí lo que me gustaría es que cambiaran de pescador 1, pescador 2, pescador 3, para poder... Es que son todos los mismos. Son una mente colmena. O sea, es pescador como quien dice abeja. Todos pertenecen a lo mismo y piensan lo mismo. ¿Vamos por el capitán o vamos a tomar algo al bar? Vamos al bar, que una copichuela no sirve bien. Prohibición. La prohibición es una broma por aquí. Cosa que me viene de perlas. Porque voy a pegar un lingotazo que me voy a quedar tuerta. Hombre, teniendo en cuenta que aquí no llega la penicilina ni, no sé, la luz eléctrica. De verdad. Hombre. Eso... Eso parece gas. Posiblemente esté hecho con grasa de ballena y pena. Gas, no, gas no. Aceite, joder. A emborracharse. Venga, pa' dentro. Uh, uh, video. Uh, uh, uh. Uy, hostia. El único señor que no es igual a todos los señores del pueblo. Esto va a ser un problema. Uy, uy, lo que le ha hecho a Anacleta. La barrería. Uy. Ahora. Ace, cuidado. Uh, señora. No, no, no puede ser. Es un maniquí. Es uno de los de afuera que se afeita. Tal como se está moviendo podría ser. Vamos a darle algo más de beber. Que tiene la garganta seca. En mi taberna no servimos a gente que busca problemas. Me voy, me voy de esta taberna ahora mismo. Me voy, pero vamos. A ver. A mí me ha hecho gracia porque tal como le ha pegado la patada, ¿de qué está hecho este tabureto para desequilibrarse de esa forma? Yo creo que el señor, es que el señor ya de base es el único señor que tiene esa cara del pueblo. Entonces ya ese señor vive con miedo y a la que le has acercado la patita se ha cagado y se ha caído él solo. No es que no lo has tocado, se ha caído él solo. Marca detective duro, que el tío acaba de llegar y ya está haciendo amigos. Ah, pues sí, marcar detective duro. Marcao. No sé yo quién venía pidiendo guerra, ¿no? Pues hombre, sí, porque nos hemos subido la elocuencia para algo. Ha visto lo que ha pasado. Era él quien buscaba problemas. Vaya, vaya, un auténtico forastero del continente. Vaya caramelito. Siempre apagoneándose con esos aires de grandeza, pero al menor problema, a lloriquear como un niño. No tiene gallas para beber mi whisky, eso hay que ganárselo. He venido en busca de información, no de pelea. Mejor. Habla entonces, ya veré si decir o responderle. ¿Pedimos una bebida para intentar caerle bien o...? Pero ya ha dicho que le caemos mal. Bueno, venga, pedir una bebida, va. El Capitán Fitzroy me ha hablado de cierto tónico estimulante. Sería antes de que entrara en mi taberna buscando pelea. Vamos, por una peleilla sin importancia. Aquí beber es un privilegio, y yo decido quién lo recibe. Vale, pues no le hemos caído bien. Vamos a preguntar sobre el nombre de su bar. Claro, sí, venga. La ballena varada. Supongo que el establecimiento lleva mucho tiempo aquí. ¿Qué quiere que le diga? Soy una persona nostálgica. El nombre nos recuerda la época dorada de Darkwater. Cuando nuestros balleneros estaban ausentes durante meses, volvían empapados de sudor y apestando aceite y carne de las ballenas que habían cazado. Eran tiempos duros, al parecer. Pero gloriosos. Nunca más sido tan ricos como entonces. Eso ha sonado turbio. Eso ha sonado turbio. ¿Qué puede contarme sobre ella? Todos sabíamos que era famosa en el continente por sus cuadros, algo que nunca entendí. Un señor... No, me gusta hablar mal de los muertos a pesar de que acabo de hacerlo. Me gusta mucho porque él critica que el gusto artístico de los demás, incluyera a la pintora. Un señor que tiene claramente un gusto por la decoración potente. O sea, yo estoy viendo del reality show bares bien decorados del mundo viniendo aquí específicamente a pedirle a este señor que les dé consejos. Sí, sí. Como no hacen las cosas. ¿Es cierto que eran extraños o no es hablar mal si es cierto? No es hablar mal si es cierto. Ahí... Tan terrible era su visión del mundo. Opino que la verdad es una cuestión de punto de vista. No. ¿Filosófico? ¿Qué quiere decir con eso? Sigue confiando en la verdad después de una botella de whisky. Pero no nos ha dado whisky, Mariluzi. Mariluzi. ¿La vamos? Ah, pues es cierto que eran extraños. Se hizo famosa por su estilo. ¿Cómo lo describiría? Tormentoso, quizá. Normal no era, desde luego. Y menos para una mujer joven con un niño y demás. Qué pintada cuadro. Cuando la veíamos en la prensa todos decíamos... ¿Quién puede pintar cosas como esas? ¿Es así como ve el mundo? Eh. ¿Le incomodaban, entonces? Tendría que verlos usted mismo, para formarse una opinión. Ya los hemos visto, ¿no? Hemos visto uno en principio. Pues ya está, no era... La gente que critica al arte ve cosas muy raras. Yo no por nada, pero a mí me produce bastante más terror cerval ver esta isla que ver ese cuadro. Ya tengo lo que necesito. ¡Algo más! ¿Sabe dónde está el almacén 36 del puerto de Darkwater? El almacén de Hawkins, ya veo. Si yo fuera usted, no andaría meredando por allí. ¿Por qué? Para empezar, por los rumores. Los marineros de por aquí dicen que por las noches hay ruidos allí dentro. Gritos y cosas así. ¿Gritos? Ah, no, perdón. Y hay más. También está lo que les pasó a sus propietarios y las supersticiones sobre ese lugar. Pero será mejor que no diga nada más. ¡Algo más! Será mejor que no diga nada más. ¿Algo más? ¿Le seca? ¿O volvemos a pedirle a la iseka? Venga, le iseka. No esperaba encontrar alcohol en la isla. ¿Cuál es el origen de este milagro? ¿Querrá usted decir quién? A nuestro contacto no le gustaría que dejéramos su nombre al primero que pregunte. No se lo diría a nadie. Se enteraría de todos modos. ¡Algo más! Entonces, Aper, espérate un momento que yo lo entienda. ¿Estábamos buscando el almacén 36? Sí. Es que había 36 almacenes, como mínimo. O tenían un humor raro a la hora de poner números. En esta isla en la que viven cinquillizos. Estamos en el puerto, tampoco hemos visto mucho más. ¿Hemos visto una ballena muerta? Igual solo había almacenes pares. Diez hermanos gemelos. Es verdad. Un señor que aparentemente no se ha cambiado la camisa en 253 años. Y dos modelos distintos de cabeza de señor. ¡Ah, y una señora, y una señora! ¡Hay una señora, tira, tira! Nada que ir a hablar con una señora. Eso es todo por el momento. Extraño señor que no se ha cambiado la camisa en 257 primaveras. Yo supongo que la señora es parte de la historia, así que la veremos al final. No sé que pase algo. Charles Hawkins era un borracho y un moroso. Qué interesante. ¿Hawkins era el marido de la señora? O sea, ¿todos eran Hawkins? Sí, 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 sí. Y aparentemente Hawkins debía 68 dólares. ¿Pero de 68 dólares de qué? ¿De bebés? Pero si los demás deben 6 y 9. Porque eran desgraciados. Y doce. Y al parecer una tal Miss Boker, always free for the lady. Esa es la señora. Claro, the lady, tienen una. The lady. Tienen la señora. Entonces esa señora bebe siempre gratis. Claro, porque es que igual la pierden. Igual se quedan sin la señora. La isla de Darkwater. A mí me mola fuerte la idea del marido de la señora Hawkins diciéndole Ay, cariñín, ¿sabes una cosa que vamos a hacer? Nos vamos a mudar tú y yo a la isla de Darkwater. Que es un terruño en mitad del mar. Es concretamente un islote inhóspito cuyo entorno está formado por acantilados y arrecifes con una sola salida al mar. Cubierto de niebla. Súper turbio. Cubierto, aparentemente con una institución médica. Sí. 36 almacenes como mínimo. Parece que es el único negocio de la isla que sigue dando beneficio. ¿Eh? Porque la institución médica es el único negocio de la isla que sigue dando beneficio. ¿Y el bar de qué vive? Hay un bar. Bueno. O sea. Igual no da beneficio. O sea, que la charla del señor Hawkins con la señora Hawkins fue Cariño, nos vamos a mudar a la isla de Darkwater. Que aparte de tener un nombre súper turbio y un aspecto súper turbio y una sociedad súper turbia, está profundamente deprimida. No hay trabajo para ti ni para nadie. Y vamos a vivir súper felices toda la vida. Cerca de un manicomio en una ambientación de Lovecraft. Y si es que lo raro no es que se pegaran fuego y se mataran, coño, lo raro es que no lo hicieran antes. ¿De dónde saca beneficios? Y lo único que saca beneficios es... ¿Y por qué cuando tendrías una institución médica en ese sitio? ¿Por qué no os mudáis todos ya? ¡Iros! ¡Iros todos! El tema de las... Bueno, hemos llamado manicomio porque no somos así. Pero el tema de las instituciones médicas en sitios alejados es bastante normal por la mierda esta. Mira, tú y tu experiencia en cómo son los manicomios antiguos me dais cero confianza. Oye, esta concretamente es verdad que los ponían lejos de ciudades y cosas por el estilo porque en teoría era más sano. Te las apañas cada juego que jugamos para postular sobre los manicomios y nunca... O sea, tus fuentes no son fiables. Mis fuentes de manicomios en ambientaciones de Lovecraft sí. El bar. Un bar donde se sirve alcohol con total impunidad. Mentira. Es lo último que esperaba encontrar en esta isla. No, no. Lo último que esperabas encontrar en esta isla es una sociedad próspera con estabilidad emocional y económica. Eso es lo último que esperabas encontrar en esta isla. ¿Algo más interesante? ¿Habéis oído hablar de los dardos? No. Hola. Uy, miembro es el personal del manicomio. Y entonces dice, no tienes derecho a tratarnos así. ¿El doctor qué respondió? Se echó a reír. Dios mío. Tú lo has dicho. Y se me queda mirando. Pues es un manicomio confirmado. Seguirá haciéndolo, ¿sabes? La doctora, Colden, seguirá preguntando... ¿Una doctora? ¿Cómo? Igual es la doctora. Otra vez no, nos va a meter en un lío. Ya lo sé. ¿Una doctora? Ya van tres mujeres. La señora del bar, la doctora y Anacleta. ¿Qué es esto? ¿Qué es este exceso de feminidad? Ah, Anacleta. Creía que decías de la isla. Y yo, usted. ¿Dónde está la tercera? Pero tres mujeres, o sea... Madre mía. Uy. ¿Y este señor dónde se ha comprado las gafas? Pesadillas. Ah, no, perdón. Este tienes que ser tú. Pesadillas. Oigo cosas y voces susurrantes. Seguirá el lector y aparecerán distintos puntos. ¿Este chico qué tiene en la mano? Dotado de consciencia propia hasta que encuentre un nuevo lector. ¿Coño? ¿Qué tiene en la mano y dónde tiene la muñeca? Bueno, igual el chico se la ha hinchado. Ibas a un mal golpe y se la ha hinchado. Sí, se la ha hinchado con los tatuajes. Tatuajes no. Estos son heridas de estas, de sacrificios y mierdas. Parecen escarificaciones. Además estaba hablando... Eso es. Deberíamos dejar que se lo quede. No, no. Es demasiado peligroso. Fin de cuentas. Es un libro. Conocimiento puro. Vamos, ¿qué te ha encontrado un libro de estos que te chusca la mente cuando te lo lees? Sí, pero yo... Pausa. ¿Cómo has llamado a las heridas esas de la mano? Es carificaciones. ¿Qué? Cuando te haces heridas, apuesta para hacerte dibujos en la piel. Gracias, señor Tumi. ¿Hay gente? No, no. No, la palabra que no... Pues existe. ¿Veis qué educativos son estos vídeos? No gracias al juego. En el juego no nos fiemos de lo que nos enseña. Gracias a mí aprendéis palabras largas y gracias a Elfa aprendéis cómo eran las instituciones médicos-sanitarias centradas en la salud mental de los años 20. En las habitaciones de Lovecraft, recordemos. Ay, Dios mío, pero ¿qué es? Pero qué... Vamos a hablar con... Con el hermano Trillizo número uno. O sea, ¿tú crees que su madre les obliga a afeitarse de distintas formas para poder distinguirlos? Como son trillizos, todos tienen la misma voz, así que no voy a cambiar entre uno y otro porque seguramente tampoco sabría quién está hablando. Te lo agradeceré. ¿Te gusta nuestra canción? Somos auténticas sirenas. Son viejos. Puede que no seamos profesionales, pero entusiasmo no nos falta. Es cierto, es un recuerdo de la época en la que aún se pescaban ballenas en la isla de Airwater. Esa época lejana. O sea, no pescan ballenas. Entonces, ¿qué pesca? No sé, mocos. ¿La canción? O el fin de la era de los balleneros. El fin de la era de los balleneros. ¿Qué provocó el fin de la era de los balleneros? Las ballenas, claro. Claro. Desaparecieron. ¿Las cazaron hasta la extinción? Se podría decir que sí, supongo. Cada vez había menos. Y la última fue la más grande de todas. La de la pesca milagrosa. Exacto. Pero como todos son pescadores, tienen una voz así, me acaba saliendo toda la voz casi igual. ¿Pero pescadores de qué? ¿Qué pescan? ¿No pescan ballenas? ¿Qué pescan? Hombre, existen otros peces aparte de las ballenas. Y en esas aguas. En esas aguas. Ultra mega podridas. ¿Qué pescan enfermedades? Es que no pueden pescar otra cosa. ¿Nunca había oído esa canción? Solo la conocen los de aquí. Cuentan la historia de la pesca milagrosa. ¿Es una leyenda de la zona? Cuidado con lo que dice, joven. Aquello salvó nuestra isla. ¿Dónde está la prueba? Aquí, somos nosotros. Sin aquello, Darkwater habría sucumbido al hambre en 1847. Es verdad, todo sucedió tal como se cuenta la noticia en el periódico. ¿Qué noticia? La que está enmarcada justo detrás de usted. Nuestros abuelos llegaron a probar esa carne. ¡Estaba deliciosa! ¿Y de qué sobrevivieron vuestros padres? Y luego ya vosotros. Hasta ahora, caballeros. Buenas noches, forastero. Adiós. Pero ahora en serio, ¿qué quiero decir? Importante me parece. Sí. ¿De qué viven? ¿Qué hacen? No, es una isla de balleneros. Desde hace 100 años, ¿no? Sí, porque sabíamos fecha, ¿verdad? 1924. Y eso fue en 1846. Vale, desde hace menos de 100 años, pero jode, ¿eh? ¡80! Quiero decir, no mucho menos de 100 años. Ah, no. Si los abuelos eran jóvenes entonces... Cuadra eso, pero no cuadra que sigan viviendo. Si la última ballena que pillaron, la pillaron en 1847 y se la comieron... Desde 1847, ¿qué han comido? ¿Peces podridos? ¿Las mujeres de la isla? Es... Probablemente sean más nutritivas que los peces de estas aguas. ¿Han dejado a la doctora? Y a la señora del bar. La doctora para que haga crecer los clones nuevos. Y a la señora del bar. Que probablemente sea la que traiga el alcohol. Y se los han comido al resto. Sí. Muy bien, sí. Suena razonable. Suena a la única opción posible. Sí. Razonable es otra cosa. La pesca milagrosa. Al parecer el suceso más importante en los últimos 80 años. El resto del rato que han hecho. Comérselos, mocos, llorar, sentarse más. ¿Por qué el señor Hawking se mudó para acá? Es que ¿por qué su mujer, según vio el barco que les iba a llevar a la isla, no dijo... Buah. Le hizo un karate chop así de un lado y lo tiró al mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué según desembarcaron en puerto no le hizo un flying lariat? Y luego dio media vuelta. Y se fue a nado a Boston. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que te traigan a semejante agujero? Es muy buena pregunta. Vamos a ver la noticia. Tipo de la acción de la estila. Lo que queda de ella. Retornó al puerto de Darkwater la tarde del martes. Y tenía, bueno, una pedazo de captura que no flipas. Un cetáceo. Perdóname. Que llenaba toda la cubierta. Claro, claro. Hasta el punto de rebosar por las bordas. Ajá, si no claro. ¿No tendría que haberse hundido el barco? Patatas. Y una peligrosa travesía. Los supervivientes. O sea, murió gente. Vale. Y que la carne estaba, vamos, súper nutritiva y buenísima. Vamos, les alimentó durante 80 años. Imagínate. Sus innumerables beneficias en materia de nutrición. Formas mejores de escribir esto, ¿eh, chavales? Ojo, cuidado. Almacén en alquiler. El señor Marx pone en almacén en alquiler a partir de junio para actividades pesqueras. Veda especial en la ballena varada para celebrar el regreso a casa de nuestros valientes balleneros. Degustación excepcional y totalmente gratuita. ¡Pero que tenéis que vivir de esto! Vengan con su familia y amigos a probar la deliciosa carne de la pesca milagrosa y llévense una botella de aceite. ¡Pero que tenéis que vivir de esto! Ojo, ojo, que menciona que había familias. Es decir, que todavía tenían a las mujeres ahí. Es decir, que el momento de comerse a las mujeres vino luego. Mmm. Vale. Pero no solo regalaron la carne de la ballena. No, les dieron una degustación. Era una ballena gigantescamente monstruosa del tamaño de 15 universos. Totalmente gratuita. Le cortaron una aleta y repartieron la aleta. Y luego regalaban botellas de aceite. Claro. ¿De qué vivís? No sé. De rascarse. Ahora, señora. Uy. ¿Haces tú la colla? Uy, que tiene un cigarrillo de ser elegante. Uy, cuidado. ¿Haces tú la colla? Bueno, señora, la haces tú. Evidentemente yo hago de anacleta. ¿Quieres hacer las dos? ¿Cómo has hecho todos los pescadores y los policías? Pues que eran el mismo señor. Todo el rato. Vamos, señora. Muy bien, venga, vamos allá. Los diseños me recuerdan muchísimo a... ¿Esta chiquilla o se está poniendo un... Se está poniendo mucha hidratante, me parece a mí, eh? En la cara. ¿Y por qué hace eso con la cabeza? No lo sé. ¿Por qué hace usted eso con la cabeza? Creo que está rota. Le voy a dar al botón, así que... Pero, ¿por qué hace eso? ¿Le puedo dar al botón? Sí, perdón, es que me distrae su piel excesivamente hidratada. Dale. ¿Qué mira, forastero? ¿Qué mira, forastero? ¿Te gusta más? No, no. Bueno, el anterior botón. Sí que le gusta beber nada que hace usted en un sitio como este. Pues que las tres son malas, las tres son horrorosas, las tres son cosas por las cuales yo le tiraría la bebida a la cara a alguien y le diría. O sea, ¿es usted una borracha? Pero si no está ni bebiendo nada, el vaso está vacío, en atleta. Y que hace una chica como tú en un antro como este, sí, efectivamente. Y nada es, te das la vuelta y te vas. Pruebo con nada. Venga, venga. Solo pasaba por aquí, perdone. Déjeme beber, déjeme beber tranquila, forastero. Me he perdido la voz. Te he dicho que te largues. Me he perdido del todo. Pues ya está, esa ha sido la conversación con la señora. Pues sí, creía que sería más importante. Oiga, señor bigotudo. ¿Nada? Bueno, pues nada, esto ha sido el bar. Pues hala. Vamos a hablar con... Fitcheroy, Fritcheroy, el Capi. Fitcheralt, Kennedy. Hay un faro en Valdemurcia, el Carmen, subido como al cacho de piedra más escarpado que pudieron subirlo. Yo creo que se les cayó ahí el faro. O sea, es imposible que lo hayan construido voluntariamente. A ver. ¡Uy! Esa casa que hay arriba, en el super alto de la montaña, ¿qué es? Probablemente la mansión de algún rico a la que le daremos. No, espera, desde aquí nos... Ay, sí, sí. ¿Qué? Sí. Es una casa, ¿no? Sí. Esta es la mansión del millonario que ha hecho tratos con Tulu. O algo. Un poquito de pavimento podrían poner en el puerto, un poquito de algo. ¡Meh! A ver, vamos a registrar todo antes de hablar con él. Ok. ¡Ah, un baño! Pues bien. Lo hemos encontrado. No, entra y cierra la puerta y vas mucho tiempo sin ir al baño. Tendrás que hacer tus cosas. No sé si se puede. Sí, se puede. Saben que igual habría algo detrás. Pero no. Recuerda no mover la cámara a lo loco para no matar a la gente de ataques de vomitada. A ver esto, las puertas que se abren en las dos direcciones. Es muy guay, sí. La realidad también las tiene y es una feature que a mí me agrada mucho. Aparejos de pesca. Alguien tendría que quitarles el óxido. Aquí, Anacleta juzgando... Un poco. Estos ganchos son... Pero ¿para qué? Si es que ¿qué van a pescar? ¿Qué van a pescar? La pena van a pescar. Es que no pescan. No pescan. Un recuerdo de una época más próspera. Me da la sensación de que llevan sin borrar esa pizarra más de 70 años. Sí, está borradísima esta... Es que no pescan. No pescan. No sé qué coño hacen, pero no pescan. El estila. Terminó encallado en la bocana del puerto. Ya, lo hemos visto, sí. ¿Hace 80 años o...? Y no lo han movido en 80 años porque les ha dado pereza. Es lo típico que te lías, te lías... ¿Qué coño? Oiga, oiga. Igual quiero arreglar esto. Pero vamos a ver. Pero te quiero decir, Mariluz. No le quiero decir que... Igual puede llegar al mismo sitio por ahí, pero... No, no, no. A ver, ahora en serio. Te quiero decir, Mariluz. Tienen un barco encallado 70 años en el puerto. Tienen todo el puerto sin asfaltar. O sea, ¿tienen esta casa que se está cayendo a cachos por cinco sitios? Hombre, es que una cosa es que no te dé la vida para hacer las cosas y otra cosa ya es de jadez. Está roto. El lugar parece abandonado. No. Ni siquiera el timbre funciona. Nos acaba de subir el ser detectives. Uy. A registrar. ¿Qué tendrá que decir el Capitán Fitzroy sobre esa tal Kat? Los términos de nuestra cuerda están bien claros. Mantener a sus números en control. Provocarnos es un lujo que no puede este permitirse. No hace falta que responda este mensaje. Le invites a pagar a su portador. Supongo que es algo del tema de los marineros y los contrabandistas. Kat. Sí. Kat, porque sorprendiendo a todo el mundo va a ser esa señora. La líder de los contrabandistas se llama Kat, que significa gato en un hábil. Gracias a los contrabandistas. Me pregunto quién traerá el alcohol de contrabando. Es imposible saberlo. No. No, no, no. No nos han subido tanto la skill de detectives. Ya, tírate. He traído las listas de carga de Charles Hawkins. Están en la mesa a su lado. ¿Pero a qué se dedicaba Charles Hawkins? Pero me temo que se va a llevar una decepción. Cuando termine, venga a verme a cubierta. ¿Pero a qué se dedicaba? ¿Cubierta es este piso? Cubierta debe ser la de un barco, eh, comento. Ya, pero es que no se está yendo. Pero ya se irá. Déjale, no le presiones. Las listas de carga llevan la firma de Charles Hawkins. Pero no hay mucho más que rascar. Fechas legibles, son borradas, el resto del documento está tachado. Quien tendrá interés en ocultar esta información. Pero, ¿listas de carga de qué? ¿Qué hacía Charles Hawkins con su vida? ¡Macramé! O sea, ¿a qué se dedicaba en esta isla de mierda? Supongo que es lo que guardaban en el negocio en 36. Ay, la patata. ¡Coño! Que sí, hombre, que el señor tendría... Ah, no, mírale. No, pues, nos vemos luego, eh, que yo tengo muchas cosas que registrar. Claro, y te lo dejas registrar porque es una puta ruina. Ah. Este segundo volumen es una guía sobre ética y buenas prácticas. Es posible que ahora podamos subirnos medicina. ¡Yuhu! Para ver a la ballena y decir, esta ballena está mocha. Esta, la enciclopedia de la medicina es repartida por el mundo. Yo lo que quiero es que subamos medicina lo suficiente para poder decir, esta ballena está mocha cuando la veamos. ¿Nos ha subido a dos? ¿Antes estaba a uno? ¿O antes estaba a dos? No, estaba a dos. Pues no entiendo nada. Mapas, nada, nada... ¿Qué es eso? ¿Son conchas? ¿Por qué las velas también son verdes? ¿Por qué todo es verde? Espera un momento, ¿quién ha encendido esta vela? Está encendida cuando me llegó. ¿Sí? ¿Quién ha encendido esta vela? El capitán ha subido aquí. El capitán lo ha encendido todo. Esto también está encendido por ningún motivo en absoluto. ¿Ha encendido todas las velas y se ha pirado? Sí, sí, sí. ¿Y ha puesto una pistola disparadora de arpones? Espera, ¿esto no es la escalera? Igual era la escalera y se mochó. No, es que... O sea, esto no encaja con las ruinas de abajo, creo. Bueno, ahí va. Claro, sí. Una pata de palo. Bien. ¿Qué souvenir más macabro? ¿Macabro? ¿Por qué? Es una pata autopédica que la tiene montada en un soporte. Pero igual era de su abuelo. Igual a su abuelo le molaba tener esa pata. Yo qué sé. Esta fotografía, un hombre que se parece al capitán Fitzroy pose en la puerta de un barco. Tiene una pata de palo. Este hombre y Fitzroy podrían ser gemelos. Bueno, pues uno más en la isla de Gemelolandia. O sea, la fotografía del capitán Fitzroy. O sea, el juego ya nos dice... O sea, que Fitzroy tenía una pata de palo. Sí, y la ha regenerado porque ahora es medio lagarto. Tu teoría de que son lagartos... Me gusta, me gusta. Se confirma. Me gusta. Uy, guas. Este no es Fitzroy. Sí, sí, te estaba esperando ahí... Pero que esto no es cubierta. Bueno, igual. Era en The Deck y lo han traducido mal. Mmm, The Deck. Desde aquí veo todo lo que pasa en el puerto. No, en esa esquina, no. La dura vida de mis marineros. Las peleas en la ballena varada. ¿Cómo ves lo que hay ahí dentro? No se me escapan ni las payasadas que dicen esas ratas del muelle. ¿Pero qué haces? ¿Es usted el representante de la ley aquí? Ah, yo no diría tanto. Solo soy el último capitán que queda en Darkwater. ¿Qué hacen los demás? Díganme qué puedo hacer por usted. No, no, no. ¿La pesca milagrosa es una leyenda local? En absoluto. Es un episodio de nuestro pasado más glorioso. Vaya a leer la historia al regreso de los marineros al puerto de Darkwater. Está colgada en una de las paredes de la ballena varada. Pues, eh... O sea, uno de sus momentos más gloriosos es cuando os estabais muriendo de hambre. Porque había una hambruna que se estaban muriendo. Y se salvaron porque vino la ballena. En comparación. Porque luego los 80 años después de eso, estuvieron echándose las hiestas y rascándose los huevos. Entonces yo entiendo que diga, pescar una ballena gigante fue lo más bonito que nos ha pasado en los últimos 80 años. Orca del muelle. Acabo de volver de los muelles. La historia de la orca tiene intranquilos a los marineros. Ya. La gente de mar somos supersticiosos. Ok. He examinado las heridas del animal. No creo que haya ninguna criatura que pueda crearlas. Y yo que lo tomaba por un detective. Esas heridas tienen su importancia, se lo aseguro. Vaya, vaya. Ha llegado Darkwater ayer, como quien dice. ¿Hoy? Y ya piensa como un marinero. He llegado hoy. He llegado hace 10 minutos. Me ha traído en su arco a usted. ¡Hoy mismo! ¿Por qué la devuelven al mar? La policía ha tomado la decisión de devolver la orca al mar. Tiene que entenderlos. No saben qué hacer con ella. ¡Comeosla! ¿Qué dice comérsela? Creo que ha sido el error. ¿Quién dice que el causante de las heridas no sigue por estas orcas? Pues que se coma el bicho. ¿Cree que deberíamos habernos quedado con ella? Como mínimo. Como mínimo para investigar las causas de su muerte. Ya me loco, ya me loco. Pero quemadla. Es que lo que te digo es... ¡No la tiréis al mar! ¡Qué mala! Es que... Es que... Vale. ¿Fotografía o contrabandistas? Vamos a empezar por el contrabandista. Que es lo menos turbio. Venga. ¿Estamos seguros de eso? Hombre, pues no sé. Conocer a contrabandistas y que te crezca una pata nueva. Son... Hay distintas... Yo asumo que su respuesta va a ser si es mi padre o mi abuelo. Sí. Posiblemente. Mi abuelo fue el que cazó a la ballena. Pero la gente se la comió. Sí. He encontrado esta carta amenazante. Firmada por una tal... ¿Cómo? Mira, no me importa que visite a la Capetana del Puerte, pero preferiría que no andase metiendo las narices de mis asuntos. Tiene sentido. Pues no me deje solo. ¿Le están chantajeando? No exactamente. Esa mala pécora pretende extorsionarnos. ¿Y lo está logrando? Yo diría que no. Pero tiene a mis hombres aterrorizados. Casi tanto como a los suyos. ¿No puede hacer nada para pararle los pies? No se preocupe por eso. Un momento, me gustaría repasar esta conversación. ¿Le están chantajeando? No. Pero me están extorsionando. ¿Y está funcionando? No. Pero todos mis hombres están acojonados. Que me ha encantado lo del... Yo diría que no. Sí o no, quiero decir. Sí o no. Bueno, da igual. Dígame, ¿le gusta ver pelis mientras come palomitas? Yo diría que no. Pero las palomitas y las pelis están muy bien. Cuando yo hablo, ¿usted me escucha? O va diciendo un poco a fuego lo que le va saliendo. Venga, el hombre de esa fotografía. Estaba mirando su fotografía. La del hombre que hay delante del barco. Sí, ya sé a quién se refiere. Un parecido asombroso. Pensé que era usted, solo que con una pata de palo. No me extraña. El de la foto es mi padre. ¿Su padre? John Fitzroy. Capitán de la escena. ¿Su pata de palo? Su pata de palo está aquí y puede verla si le interesa. Me encanta que le hemos registrado la casa entera. Como he visto, he encontrado esto en un cajón en el piso de arriba. Sus documentos son ilegibles. Venga, que esos son los que nos ha dejado mirar. Las listas de carga están llenas de tachaduras. Son totalmente ilegibles. Ya, ya lo he visto. No se me ocurre quién ha podido hacerlo ni por qué. No recuerdo haber autorizado nada tan importante como para que alguien pudiera tratar de ocultarlo. No solo están tachadas las mercancías, sino también las fechas. ¿Quieres decir que las fechas tienen alguna relevancia? Porque todas fueron después de que muriera Richard Dawkins. ¿Cómo se ganaba la vida Charles Hawkins? Esto me interesa a mí. Me interesa a mí a nivel personal. ¿Cómo se ganaba la vida este pavo? Necesito saberlo. He de decir que me han dado a él. Sí, me pregunto quién habrá sido. Mientras esconde un lápiz en el bolsillo. Entonces la vida... Por favor, por favor. Sabemos que Charles Hawkins descendía de una familia de navieros. Sabemos eso. Pero la industria pesquera de la isla se resintió mucho. En efecto. Éramos balleneros, mayormente. Pero ningún barco volvió a hacerse la mar tras la pesca milagrosa del... Eso. ¿Y entonces de dónde sacaba el dinero de los Hawkins? Me interesa. Pues imagino que lo que heredó Charles. Aunque por las fechas de las listas de carga podría tener otro tipo de contratos. ¿Qué fechas? Si están tachadas. ¿Pero con quién? Vamos a ver. Vamos a ver, Mariluzi. Vamos a asumir que lo que pasó fue que Richard Hawkins vivía en esta isla. Es decir, que no se trajo a su mujer aquí. Sí, o sea, la familia vivía aquí desde la época. Efectivamente. Entonces ya no le dijo a su mujer nos vamos a mudar a esta isla de mierda. Como se conocieron ya es otra cosa distinta. Si no vivo en esta isla de mierda, cásate conmigo. Y su mujer en vez de salir corriendo por la ventana dijo sí. Bien. Guapa que tengo tierras. Ah, bien. Mis tierras son estas. ¿Qué tierras? Unas. Mis tierras son estas. Hay mucha agua. Vamos. Muchas piedras. Top calice de tierras. Pero estupendo. Te van a crecer las plantas. Si por las plantas entendemos el moho de puta madre. Llevamos casi una hora habría que ir. Perdón, perdón, perdón. Pues Richard O'Quinn vivía aquí, hacía sus cosas y vivía de, vamos a asumir, de su herencia, de lo que había heredado. Que me parece, pues, una familia puede vivir de su herencia. ¿De qué vivía el resto de gente? ¿De qué vive esta isla? Si el puñetero centro médico es lo único que genera beneficio, los demás, ¿de qué vivís? ¿Laméis las paredes? Es que os coméis a vuestras mujeres. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo creo que este básicamente se mueve entre el continente y la isla. Que no sé exactamente qué tiene que mover. Mira, este pavo no me preocupa. Porque a este pavo al menos tú le has pagado. A la acleta le ha pagado para venir. Con lo cual este señor se ha ganado su sustento de alguna parte. El resto de peña que se llama a sí misma pescadora. Y no ha salido al mar desde 1847. Busca el almacén 36. ¿Sabe dónde está? Ahí mismo, mira, frente al muelle. No tiene pérdida. Joder, por si no era tan difícil. ¿Y los otros 35? Por ahí, mira, hay un montón. ¿Pero qué dices? ¿Sabe a quién pertenece el edificio, no? Ah, que queremos... ¿Tenés cuenta que al preguntar de qué se dedicaba Hawkins hemos perdido todo el resto de preguntas? Ah, pues no, no me doy cuenta. No tengo muy clara qué... Que tenemos que mentir si no tiene ni idea, decirme subestima o decir si esto le parece un juego. Pues pertenecía a los Hawkins y te vengo preguntando por los Hawkins, pues por los Hawkins, pa' casa. Pertenecía a los Hawkins. Exactamente. Creo que alguien de por aquí quería que registrase el almacén. ¿Eh? Tengo que irme. Pues vuelvo a visitarme cuando haya alguna novedad. ¿Por qué debería? Igual te deja volver a preguntarle. No, ya tenemos un PP. Un PP, uy, no. Venga. Lo vamos a dejar aquí por hoy, que ya llevamos casi una aurica. Me gustaría que os quedéis con lo siguiente, que es que esta isla es la peste. Y que el señor Hawkins, o Traukins, o Blaukins, es un turbio de la vida. Que tenía... Uy, se están moviendo los marineros. Uy, se están moviendo los marineros. Ah, claro. Porque ahora nos han dicho dónde está el almacén y ahora podemos ir. Ah. Han desbloqueado el paso. Pero la ballena no la... ¿La ballena la están sacando ya o no la están sacando ya? Pues te lo han movido un poquito, ¿no? Sí, está un poco más bajo. Pero como... Creo. Sí, porque antes estaba hasta aquí. Bueno. En este súper acogedor panorama, con una ballena medio destruida, siendo arrastrada hacia el mar, solo un montón de sangre. Los pinchos del fondo, que yo no sé para qué están. Los pinchos del fondo deben estar para hacerlo todo más bonito, más acogedor. No. Y este puerto tan guapo, tan bien restaurado, con... Claro, no es como si tuvieras la isla llena de gente que no hace otra puta cosa con su vida, como para ponerse a arreglar. Pues con este paisaje tan bonito voy a dejar que él despide el vídeo. Él despide el vídeo. Iba a decir que interesante, interesante, realmente no ha ocurrido nada. Pues sí hemos aprendido un montón de cosas. Yo he aprendido un montón de cosas. Pero, ¿del caso? Perdona, muchísimas cosas. Entre otras cosas, ¿qué Hawkins era un cabrón? Pero eso lo sabíamos de antes. Pero ahora lo confirmamos. Bueno. Seguiremos investigando la isla y a ver qué tonterías encontramos. Vamos a ir a almacenarse y a ver qué pasa. Haced el favor, si os ha molado el vídeo o si queréis seguir viendo cómo nos indignamos investigando estas cosas, de hacerle like y suscribirse al canal de La Criaturica. Ya es, please. Que se esfuerza mucho, edita un montón y sube vídeos una vez a seis meses. Lo pasa mal, lo pasa mal. Editar no es fácil. Bueno, cuidarse mucho. Venga, gracias por ver. Espero que haya sido entretenido. No veis mi mano. Adiós. Adiós.